hola 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 acá nos estamos conectando a youtube cómo están todos hoy para todos hola a ver si ahora estamos ahora sí estamos en vivo hola así cómo están todos hola youtube no vamos a poner silencio aquí al youtube así no me escucho a mí misma esos ruiditos que escuchan ahí es la gente que quiere ingresar al zoom y reproducir el sonido cada vez que alguien se una bien estoy en vivo para todos los miembros volven van a poder ingresar al zoom ahora en sólo cinco minutos los tengo todos acá en la lista de espera primero bienvenidos a todos los que estén ahí mirando les cuento un poco lo que vamos a estar haciendo hoy esta clase va a ser vía zoom para los miembros volven si que son aquellos que apretaron unirse en mi canal entonces tienen dos clases en vivo conmigo y si no podés participar de las clases en vivo las clases quedan grabadas así que si no sos miembro volven apretar unirte es re barato y el año que viene voy a hacer toda una academia sistemática desde enero hasta diciembre donde cada mes va a ser una temática vamos a empezar de cero a ir avanzando siempre nos viene bien volver al principio así que no se pierdan esta oportunidad para los argentinos 400 pesos por mes no es nada y para los que están en el exterior 9 dólares y tenés 8 clases en vivo y ni hablar de que tenés todo este clase grabado con clases así que no se pierdan esta oportunidad que no sé cuánto va a durar hola a todos bueno les cuento lo que vamos a estar haciendo hoy hoy es abierta la clase gratuita para todos sólo los miembros volven van a poder estar en zoom y van a poder participar con preguntas más activas qué vamos a hacer hoy lo invité a mi amigo marcos french que ya se está conectando en unos minutitos y con marcos vamos a estar hablando de verdad él nos va a estar contando un poco sobre su proceso en la creación de canciones marcos es un cantante que actualmente vive en españa creo que vive en madrid ahora le vamos a preguntar bien y ha sacado sus discos con varios temas que está sonando en un montón de bares clubs discotecas radios y un poco de todo así que para los que quieren les voy a compartir un poquito lo que hace marcos que la verdad que está buenísimo lo que hace marcos a ver si puedo compartir aquí vamos a poner compartir sonido optimizar y vamos a poner esto vamos a escuchar un poquitito nomás de lo que hace marcos miren bien ahora vamos a seguir compartiendo un poco de lo que hace marcos vamos a darle lugar a todos los miembros que ya están activos ahí a ver vamos a empezar a permitir que pasen todos vamos a admitir a todos voy a dejar de compartir pantalla ahí estamos hoy somos un montón ahí se van a están entrando todos hola a todos bienvenidos al vivo de hoy hoy vamos a estar haciendo canciones ahí está viví hola a todos hola pili cómo están bien hola tantas caras hola enrique hola romi hola roxana hola hola baby hola pili cómo cómo están cómo están cómo están cómo están conectando hoy vamos a ver qué va a hablar con marcos hola flor hola pili hola maría hola julia ahí vamos viendo a todos vamos a ver si la encuentro entre toda esta gente a mi queridísima pía hola adri hola esmeralda qué lindo verte ahí aunque sin cámara te veo hola pili hola claudia ahí está pía vamos a admitir hola cómo están cómo están todos bien bien qué bueno me alegro muchísimo ahora estamos esperando simplemente que se conecte marcos acerco anfitriona a pía sí sí susana hola pía hola pilar hola sandra hola qué tal hola a todos qué lindo verlos a todos tía si vos lo llegas a ver a marcos me avisás perfecto yo te aviso buenísimo bueno hoy vamos a hablar un poco de lo que es composición de canciones creación cómo se arman el estudio alguno de ustedes compone tiene sus canciones está en proceso de crear algo propio si no por ahí no estoy empezando estás empezando maría el pilar bueno qué bueno te va a venir buenísimo y qué tipo de música estás me gusta me gusta me gusta pop pop y un poco así romántica genial ahora más trabajo más trabajo a veces cosas clásicas bien alguien más hola oscar bienvenido a los miembros de vuelta que te nos habías bajado para que te había dado mi tarjeta viste me dijiste me dijiste me dijiste buenísimo bueno y alguien más compone alguien más hace sus temas yo estoy escribiendo algo estás escribiendo algo sí ya lo verás más adelante qué tipo melódico o qué tipo de música sí 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 mira cómo te vi ahí te vi la onda te caché un poco el estilo buenísimo y alguien más compuso o por lo menos escribió algo y nunca se animó a cantarlo yo también y li rox rox roxana hola a todos esmeralda hola esmeralda hola si recuerdas que te había hablado de que iba a empezar a hacer un ep bueno ya estoy en el proceso de grabar estoy con el estudio bien esmeralda bueno cuando lo tengas nos lo compartís para todos sí y todos te vamos a mirar te damos todos like visualizaciones todo porque la verdad que hay que apoyarse entre todos más cuando uno empieza que es lo más difícil por ejemplo yo hoy en día con el canal de youtube la verdad que el canal está creciendo un montón pero quiero que sepan que lo que más me costó fue llegar a las primeras 100 personas creo que las primeras 100 personas me deben haber tardado un año cuando uno dice bueno ahora no sé de repente mi canal crece 5000 personas al mes por ejemplo de suscriptores de suscriptores digamos los gratuitos no los pago claro y pero que es un montón hola miriam que es un montón eso pero sepan que al principio cuesta especialmente cuando sacan música nueva cuando hacen cosas nuevas lo más difícil es el principio entonces ahí está la diferencia entre los que perseveran lo mismo cuando componemos música los primeros tres temas no son los que nos descubren si para todos los que están en ese camino los primeros temas son los que para uno lo ayudan a mejorar a crecer y luego de eso es cuando uno empieza a tener más cancha mismo dicen que para los escritores que hay que escribir todos los días hay que sentarse todos los días y un día te brota la inspiración hay días que no y otros que sí bien a ver a ver si tenemos novedades de mi querido marcos no estaríamos recibiendo la marcos todavía vamos a escribirle a ver si hay novedades aquí estamos marcos estamos esperando ahí se está conectando bien vamos a ver qué hacemos con marcos yo quiero proponerle a marcos vamos a ver si da que hagamos algo con marcos hoy más allá de que nos va a contar un poco qué es lo que él hace y todo eso a ver si se anima a componer algo en vivo estaría bueno no que cada uno de repente se anime a proponer letra música y ver un poco a ver si podemos jugar que me parece que estaría bueno marcos está conectándose ahí ya tiene que estar por llegar y la realidad es que el proceso de cada artista es distinto entonces hoy vamos a ver un poco cómo es el proceso de marcos pero sepan también que así como yo siempre hablo de que cada instrumento es único que cada uno de nosotros tenemos un funcionamiento distinto obviamente las partes son las mismas pero cada parte es distinta entonces para estoy viendo una imagen de miriam porque se me ve esa imagen no sé vuelvo a la imagen grande ahí va me pineo a mí a ver si puedo no ahora sí entonces lo que quiero decir es que el proceso de composición también es distinto para todo el mundo nos va a servir escuchar a marcos un montón porque él ya tiene la experiencia entonces qué es lo que hacemos acortamos el camino lo mismo que con la profesora de canto a ver si yo voy a tardar tres años en desarrollar el tuan pero con tres clases de pili si bien escuchando cómo se hace atendiendo a la clase de golden o lo que sea y practicando lo desarrollo y uno siempre va a querer acortar el camino pero no quita que para vivi puede tener una forma específica y para mario otra si entonces tomen nota siempre de lo que les sirve a ustedes ahí lo tenemos a marcos y lo voy a poner como con su trión hola 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 ay dónde estás ay hola me agarró un tráfico tremendo y aquí estoy un tráfico para entrar al zoom tráfico para entrar al zoom adiós espera cómo estás marcos primero gracias por estar acá estoy muy bien la verdad que admiro muchísimo tu trabajo me emociona muy bien que te sigue que lo haces de una forma con tanto amor con tanto cariño con tanta entrega y la verdad que me encanta ser parte de esto ay qué lindo antes de que marcos siga quiero mostrarles para los que no escucharon un poco de lo que estuvo haciendo marcos últimamente que para mí es una grositud cuando digo grositud quiero decir es un grosso lo que he estado haciendo miren aquí tenemos uno de los de marcos te ves te he terminado lo dejo todo en el presente esto es urgente lo están viendo marcos ahí ¿sí? ¿sí? esto es urgente miren acá les voy a mostrar otro temita de marcos a ver bueno a ver es una colaboración ¿colaboración con quién fue ese? ¿cómo se llama? que canta así como que todos están viendo ¿cómo canta? que canta medio como Sabina es un artista argentino de España mira y este les comparto otro este es otro que me encanta bueno todos los temas pero acá va el otro me gusta tu hermano más que tú más que dulce de leche dulce que crece yo quemaría los billetes pa' que tú me beses caminar por la gran vida todo muy señorial en el baño del chicote si tú quieres probar y creo que tengo una más acá abierto este es el mismo y este les comparto una más ahí viene aparte la producción no puede más la producción no puede más sexy bien sexy bien sexy bien tiene un recto bien en el piso 6 anda más ok que el resto de mis friends ya no quiero reír si es solo sex ese a mí me gusta el tren que lleva varios cien marcos friends si tú quieres llámame ya lo sé que por ti de te guste marcos friends siete, ocho, nueve y diez llámame porque sé que soy muy sexy sexy bien bueno buenísimo vamos a dejar de compartir primero felicitaciones marcos por los temas que hiciste están buenísimos la producción lo que me gusta mucho es el humor también como yo siempre le hablo a toda la gente que si uno no empieza a tomarse la vida con humor a reírse de uno mismo es como muy difícil lograr cualquier cosa y creo que que marco llegó un punto en el que él se divierte con vos con la gente que al final viste que uno cuando se toma todo muy en serio como que no puede romper con esos esquemas que creo que vos rompiste bastante últimamente y que que de repente marco french vino a la vida bueno en realidad claro porque yo empecé cantando a los doce años y como que nos conocemos siempre el canto lo tomé con mucha seriedad en este teatro musical he cantado de todo he cantado en cruceros donde cantábamos tangos boleros qué sé yo de todo como R&B y entonces fue como una como que es interesante y es lo que me gusta a mí ahora que siento que he encontrado mi voz que va más allá del atletismo del atletismo vocal de lo que uno puede hacer con instrumentos sino encontrar qué es lo que tenemos ganas de decir porque al fin y al cabo somos comunicadores cuando estamos cantando y la técnica nos da herramientas para potenciar ese mensaje totalmente qué lindo Marcos me encanta porque es muy loco yo lo conozco a Marcos hace mucho Marcos trabajó en cruceros igual que yo mismo trabajó creo que en el mismo crucero que yo pero como si fuese una temporada antes y yo una temporada después pero si nos cruzamos en el puerto nos cruzamos en el puerto sí no me olvido más ahí yo dejando y vos entrabas ¿verdad? total sí no no buenísimo y venimos de un lugar similar en el que nos tomamos todo muy en serio mucho estudio yo obviamente sigo con la técnica vocal pero también siento que hice un proceso que el otro día hablábamos con Ine o Willis también lo mismo un proceso de de salir de ese lugar de ego empezar a compartir con el mundo y encontrar la voz propia como dice Marcos que lo más lindo es que no solamente encontró su voz para comunicarse sino que seguramente en el proceso te encontraste a vos y te pudimos encontrar todos y toda la gente también puede disfrutar del talento que Marcos hace años que viene escribiendo canciones yo me acuerdo en el casamiento de Ine diciéndote Marcos yo te augurio un gran camino con tus canciones ¿te acuerdas? sí me acuerdo de repente y tenés esa habilidad de leer a la gente así a tres metros sí la verdad es que la técnica vocal es algo que yo sigo disfrutando muchísimo a mí es como que me parece que el estudio del canto es una herramienta de autoconocimiento cuando uno medita o cuando uno toma una perspectiva de la mente como que siento que tenemos un plano mental un plano emocional un plano distintivo y siento que que justamente lo bonito de vocalizar y conectarse con la voz es de poder de poder crecer personalmente y eso también incluye lo que decía antes ¿no? de que quiero traer al mundo además de algo además de lo bonito porque cuando uno empieza a estudiar canto lo que quiere es sonar sonar bonito que suene imaginado que sorprender ¿no? con todo lo que puedo hacer y bueno y luego por lo menos en este caso me di cuenta que me siento más realizado cuando logro comunicar algo que siento que estoy aportando algo más que simplemente crear belleza ¿no? claro bueno eso está buenísimo y es un gran mensaje y digamos no lamentablemente porque creo que el proceso es lo más importante ¿no? para llegar al lugar en donde estás hoy en día o sea vos tuviste que pasar por todo lo que pasaste para de repente encontrarte y encontrar esa voz la cual empezó a salir al mundo contanos un poco cómo fue ese proceso ¿no? que nos encanta escuchar como el camino del héroe en algún punto de por ejemplo en mi proceso yo me encontré en un país extranjero recién parida sin trabajo y por desesperación empecé a subir videos y de repente me encontré a mí misma ayudando a la gente teniendo un propósito haciendo lo que amaba hacer bueno y siempre uno viste de la necesidad y de la pasión nace la verdadera vocación también como desde lo que realmente somos pero también es oportunidad situación entonces si es que podés recordar o contarnos un poquito ese proceso que te trajo a llegar a Madrid porque hoy en día vivís en Madrid más allá de qué hora te tenemos acá Sí, sí, sí en Madrid hace unos años me encanta la pregunta justo mirá estuve justo repasando algunas cosas con una por un manager que me apunté aquí y también tiene que ver un poco con la historia de cada uno porque y con esto de qué aportar cuando yo comencé cantando tuve un contrato discográfico muy pequeño digamos yo firmé con Warner Music Argentina cuando tenía 22 años y era otra época ahora estamos en una época en donde en donde la donde la sexualidad se puede hablar con mucho más libertad en donde también hay mucho más compromiso qué sé yo hay un montón de cosas que se hablan ahora ¿no? como el término de la no sé el otro día hablábamos de la gordofobia de la homosexualidad de un montón de cosas que eran más tabú antes y que cuando yo filmé mi contrato discográfico a mí me decían qué me tenía que poner qué debía decir en la entrevista qué debía cantar entonces fue como una fue como un proceso muy duro porque si la gente muy limitante muy limitante y si la gente alrededor digamos ya el proceso de aceptación con uno mismo es súper difícil si ya el equipo que tienes te está limitando se aleja mucho con lo genuino y con este con este mensaje más puro ¿no? qué tema esto de la limitación porque yo lo pienso en todos los ámbitos así como por ahí esta que era Warner sí sí bueno que te limitaba con ciertas temáticas también lo pienso en un montón de áreas porque por ahí alguien de repente quiere no sé escribir música espiritual y también puede tener limitaciones ah no de esto no hables porque aleja a cierto público o de la homosexualidad no hables porque aleja a la gente de cierta manera entonces y ahí es cuando te empezás a perder como artista porque lo que uno quiere hablar es sobre lo que tiene adentro y además también como todo lo que lo que lo que vos decís es un proyecto que yo lo siento así y lo sentís el primer día que hiciste como que el beneficio no puede ser para uno solo es como que yo siento que cuando cuando logramos hacer algo que nos beneficiamos todos es el verdadero pará perdón te mutié sin querer desmuteate porque estás co-anfitrión porque había mucha gente desmuteada y ahí está vale vale ahí está y se escuchaban los ruidos listo genial no decía esto de que me parece cuando uno cuando uno encuentra esto de cómo puedo beneficiarme yo y beneficiarnos todos y con el tema puntualmente que porque ahora mis proyectos han sido muy bipolares porque soy muy curioso también como que hace unos años hace unos años estaba que no lo crean tenía el pelo cortito y parecía como un un mexicano que cantaba boleros y fue un poco como por las raíces que me encantaba también y el orgullo de ser latinoamericano que es algo también muy bonito y que en los cruceros y cuando uno empieza a viajar te das cuenta que la gente digamos la gente conecta cuando uno también conecta con sus raíces y generalmente a veces a veces es una locura porque uno se aleja un poco de eso como musicalmente uno ve mucho la industria de Estados Unidos la música en inglés que yo también entreno que también entreno cantantes que lo disfruto muchísimo y todo es como me siento más cómodo cantando en inglés y digo pero me parece fundamental conectar con tu idioma porque es estudiosincrasia es no puede ser que no podamos cantar en español y viste que todos han pasado por eso en algún momento Sí, totalmente que una parte como que se aleja de uno entonces no te haces tanto cargo me parece hay algo ahí de canto en inglés estoy segura me gusta la canción funciona así pero no estoy hablando desde lo de adentro cuando uno habla en español es imposible no conectarse a otro nivel Totalmente el compromiso es mayor y a la hora de escribir también porque es como cuando uno escribe en inglés es como ok cuando me pongo a escribir con las palabras que uso yo y la verdad que el nivel de vulnerabilidad es mucho más es mucho más profundo Bueno y contanos un poco cómo es el proceso cuando empezás a escribir cómo empieza una canción de dónde nace de dónde agarrás inspiración contanos un poco Bueno creo que depende mucho y es interesante también como te decía antes de los distintos estilos como que creo que cuando uno empieza a por ejemplo si quiero hacer un estilo como el que estoy haciendo yo que es un estilo más pop en este caso prioricé la elocuencia era como el humor son las ideas ¿no? como por ejemplo este de Sexy Bien que es la canción que escuchamos al último es una cosa ridícula porque yo llego al bar que mi madre es todo en el bar la caña y todo eso entonces estaba una mía mía que estaba espectacular vestida entonces le digo pero qué sexy que estás y ella me dice pero estoy sexy bien y me dio gracia la frase entonces fue como que lo anoté en el celular y después yo iba casi y digo ¿qué es este concepto de ser sexy bien? como que ¿y qué es lo que está bien o mal? entonces es como que particularmente esta canción fue como bueno como ¿cómo puedo? y en realidad es todo es una broma en realidad de todas las redes sociales de vernos bien de esto de de las poses y entonces bueno la canción surge de ahí como de una broma y el que está actuando yo lo conozco de algún lado este chico es argentino ¿o no? el que está en la bici sí, claro que sí lo reconozco estaba siempre con Mati Stegman ¿no? exacto es un chico que 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 fabuloso que que está empezando a actuar entonces era como un poco como reírnos de de todo esto de de que al final y al cabo nos quieren vender ¿no? también un poco esta cosa de priorizar tanto la belleza como como ¿no? como la como la virtud mayor hoy en día y entonces bueno como una canción así surge una idea que también la creatividad lo bonito y que por eso es bonito como dejarla fluir porque la verdad que las mejores ideas caen cuando uno no las está forzando y y yo creo que a la vez como que trabajo mucho de espiritualidad y trato de acercarme y es como que el concepto del esfuerzo ¿no? como la verdad que las cosas más creativas ha sido cuando no me he forzado eso lo quiere decir que uno no tiene una rutina y todo pero pero es que dejar exactamente que las cosas fluyan sin controlar tanto a nivel mental ¿no? claro pero una vez que agarrás la canción o sea tenés la frase dijiste uy esto es buenísimo para una canción ¿cómo continúa ese proceso? bueno por ejemplo esta canción o otra si querés esta canción en realidad a mí se me venía no sé si se acuerdan de esa canción que decía I'm too sexy for your love too sexy bueno era una canción como noventosa entonces yo dije bueno ¿por qué no pensamos como en un ritmo similar y entonces desde la computadora programamos un beat digamos y desde ahí empezamos a trabajar la armonía y empezamos a trabajar la letra en el caso de la música pop o toda la música urbana hoy en día se compone desde desde una programación ¿no? que es una batería en donde uno con la computadora genera esa secuencia rítmica ¿no? y se compone desde ahí porque si ustedes escuchan esas canciones las canciones son muy rítmicas o una canción de Bad Bunny claro entonces y de ahí digamos a comparación por ejemplo si quiero construir una balada la balada ya es como generalmente es más de un instrumento armónico en donde y aquí mira aquí estoy leyendo que nace primero el letro de la música o la melodía y eso eso varía de acuerdo a la canción de acuerdo a la canción por ejemplo Jorge Drexler que todos lo ubicamos y hay una entrevista que yo lo vi que me encantaba que él decía sufro componer la gente piensa que estoy en el bar con la servilleta componiendo y feliz y él decía no porque la composición es como un momento también en el que uno se enfrenta también a a los miedos a las limitaciones entonces bueno como que por eso digo que cada canción va surgiendo quizás hay una que puede surgir la letra primero como en el caso de Sexy Bien que era como tiene un coche bien era como todo como que hace una persona que es sexy bien y no era como surge primero la letra pero en una balada por ejemplo empiezo a tocar el piano y de repente claro de repente compongo la melodía porque me parece que melódicamente puedo en la estrofa ¿no? como en tener un nivel medio y luego como ella el extremillo que generalmente la voz tiene un registro más agudo y entonces o sea que las rítmicas empezás desde el ritmo vos metes un ritmo ahora igual te voy a invitar antes de que terminemos con la charla a que hagamos algo que juguemos un poco si te copás ponemos un ritmo o algo creo que puede estar divertido por ahí podemos pedir que tienen frases o cosas o sea que lo rítmico desde lo ritmo y lo melódico desde digamos un piano vas tocando acordes vas viendo que te vibra más que te gusta a veces te llega la letra primero a veces no o sea ven que no hay un proceso específico para cada para cada canción y en cuanto a los sonidos que metes que están buenísimos las armonías ¿eso se hace en el estudio o se hace previo? se hace en el estudio ahora la música actual digamos se trabaja mucho en equipo lo cual es muy bonito como que las composiciones yo tengo canciones que hasta somos seis compositores porque estás en el estudio entonces todos aportamos para la letra todos aportamos para los sonidos entonces se trabaja mucho desde el estudio de grabación a comparación o por ejemplo una balada quizás puede ser un momento más íntimo en el que uno está solo en su casa y entonces puede hacer algo como un poco más personal un poco más emocional y que bueno que puede ir trabajando melodía y letra también juntos que trabajar melodía y letra es algo muy complejo es algo muy complejo porque cuando uno compone por ejemplo yo escribo un poema que me parece bonito pero luego tengo la métrica de la melodía que tengo que encajar esa letra claro entonces cuando trato de encajar esa letra pierdo generalmente pierdo mucho de la letra para poder unirlo a la melodía entonces ahí tengo que empezar a priorizar modifico la melodía o modifico la letra y ahí empiezas con una riña que mamita quería y cuando decís que trabajás mucho en equipo que es con el productor con tenés bueno ahora hiciste la colaboración con este chico argentino pero generalmente siempre estás con gente invitás gente como es que surgen las colaboraciones o el equipo las colaboraciones surgen yo ahora tengo un grupo de composición que es como que hemos logrado también como un mensaje como que nos ha costado como dos años llegar como a este punto creativo entonces como que ya trabajamos juntos y ya fluye mucho más y también por ejemplo ahora estoy trabajando con Torre Blanca que es un artista mexicano que me encanta que estamos componiendo y estamos componiendo a la distancia también nos conectamos en Zoom y los dos trabajamos a la distancia y también se puede hacer o sea que lamento no decirles que había una fórmula porque me encantaría decirles pero la verdad que todo va variando y me parece que justamente tener la flexibilidad de poder componer de distintas formas es lo que hace el proceso más rico más interesante claro no a full bueno algunas preguntas que veo ahí entendiendo de que todos tenemos un estilo pero cómo mejorar en la propuesta armónica para realizar lo que uno quiere transmitir no entendí bien la pregunta dice ¿cómo se hace para no sonar siempre igual? bueno a ver Marcos colaborando es una de las mejores formas es como que yo creo que ahora la música incluso yo sé que ustedes hablan mucho de María Caray tipo la madrina de todo de toda mi vida porque empecé a cantar por ella todas las canciones que hace ella incluso las canciones más conocidas siempre han sido con más gente porque eso suma muchísimo uno trae un background un poco más más de armonía el otro el otro trae tiene una o por ejemplo Elton John que todas las canciones de Elton John las compone él y Taupin que es el letrista o sea Elton John no ha escrito casi ninguna letra él lo que ha escrito es la música y el otro la letra o sea que era como un tipo ahí indestructible que lograron esas canciones maravillosas esto esto es muy importante lo que está diciendo Marcos y creo que hay que guardarlo y no olvidárselo que importante las colaboraciones en todo en la vida o sea esto para todo nunca aislarse nunca aislarse nunca creer que solos podemos con algo que bueno porque seguramente donde hay un buen compositor musical va a haber un buen escritor o liricista no sé cómo se dice alguien que escribe bien entonces buscar a eso seguro que tiene una amiga que le gusta la literatura que le gusta escribir y a vos te gusta componer también Pilar preguntaba decía que ella no sabe música yo creo que no es una limitación no saber de música obviamente para poder componer canciones vos qué pensás Marcos mira yo creo que vieron Ed Sheeran que todos nos gustan tanto las canciones él decía yo compongo yo no sé si decía qué cantidad de canciones pero dice yo compongo todos los días una canción aunque sea una basura es como que componer es un ejercicio como el entrenamiento vocal se va desarrollando y la creatividad se retroalimenta es como yo no creo que la gente dice yo no soy creativa la creatividad es como estoy viendo una serie me llama la atención algo una imagen la capturo la vas como la vas como armando y cuando y si tienes y si piensas que estás componiendo horrible primero que seguramente no es horrible y que con la práctica realmente realmente vas a ver que empiezas a a tener ideas más creativas y más originales y hablar y me encanta que estás neutralizando tu idioma al igual que a mí me pasa lo mismo de repente estoy hablando neutro a Ine Willis ya la perdimos directamente está hablando en mexicano a full todos argentinos y me encanta porque uno se acostumbra y a veces me es hasta bueno no sé a vos pero a mí me es hasta más fácil a veces comunicarme de esa manera porque no me quiero sentir tan poco fuera y saben que también hay algo muy musical cuando uno habla que también es bonito eso porque cuando yo viví en México un año estaba hablando como mexicano y como yo naturalmente tengo un oído porque me gusta mucho música claramente y lo he desarrollado también entonces copio las cadencias y bueno y entonces también uno como que las va adoptando y cuando vives en un lugar y las escuchas todo el tiempo ya lo encuentras más natural a full bueno estás para jugar un rato vamos a ver si nos copamos todos yo propongo cosas y vos vas diciendo o vos me vas proponiendo por ejemplo yo en mi piano tengo mi pianito que vos no tenés nada ahí ¿verdad? vos estás en Buenos Aires por eso me imagina no te preocupes yo estoy preparada podés o vos o la gente puede proponer por ejemplo un estilo y yo puedo buscar un estilo en el piano y lo ponemos de fondo luego podemos buscar letras empezamos a jugar con eso wow voy a buscar mi cuadernito de anotaciones busca tu cuadernito vamos ustedes también agarren cuadernito si quieren y también pueden jugar y armar sus propias cosas en su casa vamos a ver qué sale sí yo también me voy a agarrar mi teléfono por las dudas para poder grabar a ver a ver vamos a ver vamos a poner acá vamos a divertirnos un rato no hay nada que a mí me divierta más que jugar a componer digamos bien entonces no sé si vos Marcos tenés algo pensado un estilo o algo o escuchamos a la gente y buscamos yo les puedo leer lo que tengo acá los estilos y si no también podríamos buscar pero por ejemplo yo tengo estos son los estilos que tengo en el piano pop ballad ballroom dance rock country latin latin dance jazz movie show funk and blues y world que world puede ser desde música india hasta lo que sea bien ese es peligrosísimo ese me parece bien que que sugieren todos ustedes escriban escriban cual de todos vuelvo a repetir si quieren voy atrás para adelante world funk and blues movie show dance latin dance jazz country rock dance ballroom ballada hip hop a ver que van diciendo a ver con que quedamos hay mucho pop ahí me pensé que porque está marcos algunos countries algunos pop yo siempre me voy al al funky and blues siempre así que podemos cambiar bueno si marcos va a elegir yo voy a elegir de todo lo que dice la gente digamos ah bueno vos con la gente mirá sabés lo que me dio ganas a mí me veo ganas de hacer una balada pero acá la veo me gusta bueno ponemos balada te tiro los ritmos de balada vale me parece interesante porque para ver cómo se construye la melodía y tener un poquito más de espacio ahí no sé probamos tenemos dangerous balada soft balada slow balada steel balada ears balada modern balada letter balada brush balada piano balada tres cuartos piano balada orquesta balada orquestral 2 balada unplugged guitar 70s balada unplugged heaven groovy balada si alguno te vibra me avisás analog balada organ balada walls balada slow 6x8 6x8 brush balada 1,2 al 6x8 y después sigue unplugged balada 1, unplugged balada 2 unplugged guitar 1, unplugged guitar 2 reggae balada blues balada 6x4 balada 12x8 balada alguna de todas esas la verdad es que no sabía que hay tantos baladas en el mundo bueno si no elegí un número no no me encanta o no ponemos fondo sino sin puede ser también así como medio acústico sin nada de fondo había una que era piano balada me parece que eso sería así vamos sería esto esta me pone intro igual la intro se la podemos sacar se escucha ahí esta es la intro de la canción este sería el ritmo bien acá tenemos esta melodía te gusta este ritmo si me parece muy bien bien sobre qué estamos sobre qué temática nos inspira esta canción a ver si estamos todos en sintonía piensen y escriban la gente dice que es muy romántica hablemos de la primera vez tiraron ahí me morí bueno amor al máximo todos están todos con mucho amor bien acá estamos ahí fue que se me frenó bien saqué la corda bueno bueno si una balada siempre lleva hablar de amor yo solamente toqué dos y del estilo podemos después cambiar los acordes obviamente ahora los vamos a buscar bueno yo digo más o menos como como uno trataría de vamos a ver si me sale pero por ejemplo si yo quiero hablar de amor lo que trataría yo es primero buscar un título es como que siento que un título ayuda mucho a delimitar la historia si yo voy a decir no sé por ejemplo tengo una amiga que tiene una canción que se llama amor difícil entonces generar como un título en el que es en el que logre generar una imagen como que amor difícil ya me lleva como un lugar donde ya nos da nos da como ideas como para ver bueno va a ser un amor entonces es problemático bueno entonces buscamos un título o querés usar amor difícil no no podemos buscar un título me parece que buscar un título ayuda bastante para ver en donde nos metemos a ver que surge tan remelosos amor caótico mirá está buena amor caótico es buenísimo es buenísima esa el amor duele también me gusta amor caótico genial bueno vamos con amor caótico vamos con amor caótico bien vos a Pia la conoces Pia es mi community manager es mi mano derecha y es es cordobesa ay en serio no yo lo conozco a él pero él no creo que me conozca a mí yo te conocí ayer vos fuiste al colegio de Marco French no no yo estudiaba inglés en bueno él sabe en el british estudiaba inglés increíble que bueno claro de la familia claro ahí en Córdoba se conocen todos bueno no tanto es bastante grande estoy codiendo en España hay cordobeses también dice Pilar están en todos lados los cordobeses en todos lados bueno amor caótico amor caótico estamos genial es una canción alegre o no va a ser alegre va a ser así cachonda romántica o va a ser como una canción que nos que nos pega en el corazón yo creo que debe ser parece un desamor dice ahí Agustín Reynoso o puede ser como una especie de ¿cómo se dice? ¿grotesco se dice? sí bueno podría ser ya que hablamos de medio de tomárselo en chiste me parece bien me parece bien como que el caos en realidad el caos tiene como algo positivo también ¿no? de esta cosa del humor del humor y de mismo podríamos contar todas las cosas graciosas sorry se me ocurren yo ya tiro cosas ridículas que nos hayan pasado en el amor así caótico para ponerlas en la canción como que hiciste esto hiciste esto ¿podría andar o no? ¿cómo la ves? ya que tenemos tanta gente que puede aportar me parece muy bien no sé digo por ahí por ahí va por el otro lado amor caótico vale estoy pensando dale pensó tranquilo a ver mientras voy voy a ver si algo nos inspira no sé no sé no sé no sé no sé no sé Amén. Bueno, estaba pensando. Igual les cuento que para componer lo que hay que perder es el ridículo porque uno tira ideas y no se puede decir eso. Pero lo bonito también en las letras es usar referencias que le den personalidad a la canción. Si yo, por ejemplo, ahora que estoy en Buenos Aires cruce de caminos tú por Santa Fe y yo por Arenales me pediste dinero en la primera cita y ya empezó todo mal. Si tú o Santa Fe, Calle Arenales es como que la canción ya tiene como un lugar y ya cobra más personalidad que si estuviésemos... Está buenísimo eso. Claro, como ponerle un lugar y algo como calles es como imposible no imaginarse ese lugar. Exactamente. Y luego que sucedió algo y digo, la elocuencia es como que no sé, me pediste dinero en la primera cita es como que todo empezó mal ya. Es como que luego se recompone desde ahí y cuando la escuchas es gracioso porque luego retienes esas cosas. Porque de repente si es como te voy a amar hasta morir es como que termina siendo como algo un poco genérico y creo que lo bonito es como poner algo ahí. Es gracioso eso. Y ahí, una vez que escribís... Me encanta, me encanta eso. Y una vez que escribís lo traspasás al piano y lo vas probando o terminás de escribir toda la letra. Sí, a ver, mira, ponélo a ver si puedo cantar esta tontería. ¿En qué tono? Do, no sé... Do está perfecto. Do siempre me viene perfecto. ¿Puedes poder repitir? Sí, repito. Ay, perdón, me frené. Le pasa que no se lo escucha Marco J, tocó el piano, ¿no? Claro, que se queda de tensión. No, pero yo lo toco. Vamos, hago eso, te hago una intro de dos vueltas de do y arranco esa subida, ¿vale? Sería. Uno, dos, tres. Y vuelvo a repetir el do. Sí. Y ahí subo. Perdón, me hacía tarde. Bueno. Ahora empiezo. Voy a hacer un do más y subo. Ahí va. Voy a hacer un do más una cosa así algo como yo por santa fe tú por arenales me pediste dinero y por ejemplo y ahí de repente podríamos ir a otro lugar bueno la estrofa presenta luego el precoro porque la música extensión y distensión es como entonces generó eso es como lo mágico de la música entonces subió un precoro el precoro generalmente va a anticipar el clímax que es el estribillo entonces que vos tenés algo marcado una estrofa después hay un precoro que te lleva hacia otro lugar y te dirige al estribillo claro claro esto sería como una composición clásica porque realmente ahora se pate un tablero fuerte pero pero más o menos eso es como una canción clásica entonces y también desde la rítmica y desde la armonía puedo generar una cierta urgencia para luego el estribillo despegar y hacer tipo la como generar esa cosa del despegue del avión no por ejemplo si estamos acá tú por santa fe yo por no sé dónde está tata tata y me pediste plata repetirías lo mismo verdad por ejemplo en esta canción perdón escribite si querés una segunda parte para eso mientras con la misma esto y repite y ahí iríamos a lo que vendría para el estribillo exacto exactamente ok para pilar que decía hace un rato que ella no sabe música por ejemplo fíjense como recién obviamente marco sabe un montón de música se toca todo el piano lamentablemente me tienen a mí en el piano hoy pero fíjense que marco no está con el instrumento yo podría estar tocando cualquier verdura que él no está mirando lo que hago entonces pilar vos te puedes juntar con un músico que él toque y vos le vas diciendo por acá va este acorde no me gusta esto sí y obviamente uno está buenísimo que aprendan de música no que sigan creciendo que mínimamente te sepas acompañar pero podés como dice marcos colaborar agarrar un músico un guitarrista y que él vaya tocando y vos poniendo la letra vos más o menos sintiendo la melodía porque realmente no se necesita conozco un guitarrista iba yo por ejemplo voy a empezar a pensar cómo sería el precoro no 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 me pediste dar a nada no 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 lo que sería bueno también es conservar las vocales como que uno cuando empieza a diseñar yo digo, yo por Santa Fe la segunda estrofa la tenemos que empezar tú ibas de correr para volver porque la melodía, como una poesía que tiene que tener también una musicalidad lo que vamos eligiendo ¿necesitas ayuda con las vocales? o más o menos lo tenés ahí por ahí la gente te puede tirar palabras sí, claro que sí, por ejemplo yo pensaba porque ahí hablamos de decimos tú por Santa Fe, yo por Adenales me pediste dinero en la primera cita ahora podemos decir, ¿cómo venía él o ella? si venía vestida de algún color o que le llevaba puesto tú ibas de correr, ¿no decías eso? sí, tú ibas de correr no sé si tiene mucho sentido o vienes claro, eso bueno, y hay otra cosa, venías de correr no lo puedo usar porque no está bien la situación o sea que si la palabra no está bien acentuada no se usa está prohibido en la composición se ha empezado a pero bastante también digamos cansada de correr no sé si da la saliste del hotel miren cómo en equipo o sea, podemos hacer grandes cosas vamos a hacer eso vienes de correr vienes de correr también vienes de correr no, vamos a decir esto vienes de correr saliste del hotel ya estoy saliste del hotel quiero un extranjero quizás sí ¿y qué más? te fuiste de pie bueno, también pero vienes de correr saliste del hotel y podemos hablar que tenía baranda fea también o no que estaba medio había faltado pues demasiado bueno, quizás puede ser no paraba de llover también dicen vale pero por ejemplo ahora dice vienes de correr saliste del hotel y tenemos que buscar una frase que ya nos lleve al precoro como que aquí ya describimos es como al principio describimos un lugar y usted le pide dinero tenemos una situación claro vienes de correr saliste del hotel y tenemos que ir hacia un lugar ahora vienes de correr saliste del hotel y me lleva a ver a su madre una cosa así medio no medio extraña no sé cómo ponerlo pero cualquiera saliste del hotel bueno, por ejemplo si saliste del hotel si yo digo bueno estoy un poco agótico pero dices si tienes que correr saliste del hotel y nos encontramos por primera vez ahí yo estoy planteando de que no nos conocíamos claro está bueno entonces es una historia de amor nuevita está bueno está bueno y ahí el que escucha ya sabe que no es que es una historia ya que te pones una ruptura o que ya se conocen ya es como que qué pasa en una situación en donde las personas se encuentran por primera vez está bueno entonces tenemos tú por Santa Fe yo por Arenales ¿cómo es? ¿cómo sigue? tenemos que modificar eso voy a ver porque lo voy a hacer mejor yo por Arenales no, ¿eso lo cambiás? me pediste plata en la primer me pediste plata en la primera vez no, no sé cómo era eso porque quiero escribir esa cosa a ver está divertido pero me parece que vamos a tomar el camino no, va perdón la primera cita era así me pediste plata y ya no sé ah, es que es súper complejo bueno, vamos a dejar así nunca imaginé acá pusieron me pediste plata y nunca imaginé también también puede ser también puede ser a ver qué se te ocurrió me encanta que Marcos se dan cuenta que es compositor porque él se está tomando el tiempo de pensar que las cosas sean perfectas yo le hubiese tirado cualquier fruta me encanta me encanta vamos a hacer una buena estrofa y estribillo lo que el tema es que que tenga coherencia y que vaya es como que cada frase que uno compone tiene que construir algo la canción se construye capa por capa cuando me empiezo a repetir o empiezo cuando yo veo que una frase no suma a la siguiente es que ya la canción empieza a perder ahí calidad empieza a perder la atención digamos es como un ladrillito y un ladrillito entonces si digo tú por Santa Fe yo por un adenales yo a ver vale a ver bien tú por Santa Fe yo por adenales yo fui por café como que la persona sale de su casa a buscar un café y cortase perdón es que es un poco de paciencia pero lo que pasa que y te crucé por media vez pero no me entra me ayuda a ver tú por Santa Fe acá en YouTube dicen que Arenales no queda bien bueno más o menos estamos componiendo gente sí pues por favor es un juego esto es para que después cada uno se ponga sí a jugar bueno esto es medio simplista pero podemos decir tu por Santa Fe yo por adenales yo fui por café sin saber que iba a suceder estás como ahí anticipando que iba a suceder algo genial y segunda parte ¿cómo era? segunda parte ahí hemos dicho vienes de correr saliste del hotel o algo así y sí saliste del hotel y nos encontramos por primera vez ahí tenemos su historia de a Cris Morena pero bien que es como bueno Cris Morena es genial tú por Santa Fe tú por adenales tú por café entonces aceptaremos que uno va por café ya tenemos la ciudad y si sabe qué va a suceder está buenísimo porque genera ahí como una como una intriga y luego hablamos de él o de ella vienes de correr saliste del hotel nos encontramos por primera vez ahí está perfecto planteamos la situación tenemos un lugar y un espacio y ya pautamos de que estas dos personas se conocían por primera vez genial me encantó entonces a ver entonces tú por Santa Fe yo por Ana para para vamos a ver entonces va tú por Santa Fe que iba a suceder y decía vienes de correr saliste del hotel vamos por primera vez y después sigue ¿no? ahí podría ser crítico ¿cómo? ¿qué me gustó eso? me parece como buenísimo me encanta mismo se me están ocurriendo una cantidad de cosas para hacer con Marcos como no sé Marcos yo sé que vos estás a full y todo pero si el año que viene te interesa me coparía hacer un taller ponele de dos horas de composición de canción invitando a la gente y vos vas ayudando tirás consejos también lo podemos invitar a ¿lo conoces a Dani Schnock? sí sí lo ubico bueno Dani Schnock hizo algo muy copado acá donde también vino y Dani lo que hizo fue tocar el piano tocar diferentes estilos tocar diferentes cosas para improvisar para que la gente se suelte en improvisación entonces podría ser Dani ponerle un rato para soltar ese lado creativo y vos venís a guiar a cada uno ¿entendés? no sé no sé si te copa ¿te divierte? me encanta me encantaría hacerlo y después yo no sé qué haría ahí pero puedo asistir si hace falta algo con la técnica o con el apoyo moral ¿les copa al resto? me parece que podría ser un buen taller obviamente sería cerrado pero me parece que puede estar muy copado y más que vamos encontrando estos seres mágicos que está bueno cada uno se dedicó más vieron a cosas específicas y creo que podría estar buenísimo creo que la combinación Dani Schnock que ya lo conocen todos y Marcos French obviamente tocará con Dani pero me parece que podría estar espectacular ponemos fecha para año que viene ponele enero febrero en algún momento unas dos o tres horitas así de de empaparnos de eso me parece que está bueno Marcos bueno primero voy a dejar que todos se desmuteen y que todos le den un aplauso enorme a Marcos voy a permitir que los participantes cancelen su silencio todos quiero un aplauso enorme para todos a Marcos gracias 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 muy buena divino Marcos muy buena la verdad que mi mensaje es motivarlos a que a que se den cuenta digamos que es un ejercicio componer de que como entrenador vocal que soy también silencio silencio a todos un segundo ahí te volvés Marcos estás muteado para volvés a desmutearte Eva los motivo a todos a digamos a animarse a equivocarse animarse a probar a darse cuenta que también esto que la creatividad se alimenta de que no es que uno nace iluminado sino que es un ejercicio y que y que cuando logren con la técnica vocal y trabajando como lo hacen y lograr como escribir lo que canten van a ver que tiene un sentido mayor y que que es un crecimiento personal increíble no la verdad que está buenísimo lo que decís y fíjense cuando lo escuchen a Marcos que Marcos tiene una técnica vocal no es que Marcos no trabajó Marcos está cantando en voz de cabeza en voz de pecho en belt o sea hace todas las todas las cualidades todas las calidades todas las figuras todos los estilos o sea todas las formas de cantar las adquirió porque no estaría bueno también poder componer grandes canciones y de repente no poder cantarlas por esa limitación obviamente siempre les vamos a decir compongan compongan lo que sea pero obviamente la técnica ayuda no está bueno no está bueno que la técnica nos limite pero si nos ayuda un montón no total y además también la prevención del ah bueno eso sí dentro de la voz es como que cuando uno tiene ganas de cantar por muchos años tiene ganas de cuidarla y en mi caso y en mi caso que yo compongo para mí para otros artistas necesito tener un instrumento flexible porque si no estaría estaría creando melodías que las voy a cantar yo solo entonces siento que por eso es importante estudiar y tener un instrumento flexible justamente para tener más libertad totalmente y mismo para cuando el día que les llegue la fama que ustedes sean capaces de poder sostener esas canciones todos los días o cantarla de vez en cuando porque hay veces que pasa que viste que podés cantar la canción en el estudio una vez y después perdiste la voz no está bueno poder tener esa libertad esa flexibilidad totalmente es clave yo creo que la vida del cantante es justamente es una forma de vida es como que no es que me pongo a cantar hago la vocalización es como que es una parte es como que cuando uno empieza como a a vivir a través de su voz y lo mismo con la creatividad es como que van a ver que todo empieza como a cobrar un sentido y una y se retroalimenta y ahí es cuando empieza uno a convertirse en un artista ¿no? porque cuando uno dice ¿qué es un artista? es como yo ¿no? como que ¿quién dice que es un artista o no? yo creo que yo creo que simplemente un artista es el que vive como un artista más allá de de que si es bueno o malo sino que está todo el tiempo alimentando la creatividad alimentando la conexión con uno mismo con su voz eso es tan importante la conexión bueno acá vine o sea últimamente vino mucha gente hablando de esto ¿no? de tener el canal abierto para que podamos recibir esa inspiración porque cuando nos encerramos ahí es cuando no fluye o sea tenemos que poder fluir tenemos que estar abiertos hay veces que nos secamos ¿viste? cuando nos seguimos adquiriendo escuchando como artistas el artista está siempre ¿no? abierto a escuchar nuevas cosas sonidos palabras así como Marcos agarra frases de cosas graciosas que van pasando lo mismo con nosotros bueno Marcos a ver si esto muchas gracias y con esta música lo despedimos a mi querido Marco French una música muy alegre hoy bueno muchas gracias por invitarme les mando un abrazo a todos les deseo todo lo mejor y me alegro mucho que estén cantando la verdad que es maravilloso es un camino que siempre lo recomiendo que le he optado como mi vida que que bueno que no es tan fácil pero con ningún camino es fácil todos tienen sus desafíos así que los incentivo a a seguir buscándolo bueno un montón de mensajes de agradecimiento Marquitos y como dice Marcos eso anímense anímense y ya me voy a poner en contacto con Marcos porque cuando se me ocurre algo así yo estoy abierta todo el tiempo los momentos que hay alguien hablando siempre es momento en que me llega me llegan como mensaje tenés que hacer algo con Marcos y para la gente o sea son esos momentos es muy gracioso cuando hay otro hablando a mí me llegan esas cosas todos como siempre nuestro agradecimiento a Marcos va a ser todos van a ir al canal de YouTube de Marcos a seguirlo van a ir todos al Instagram de Marcos French y ahí Pia Pia nos pasás un poco la data de si estoy como Marcos French si se unen a mi canal me encanta son todos súper bien en Instagram y tenés YouTube Marcos ¿no? también sí también mi cuenta de YouTube es es Marcos French si me ponen Marcos French lo van a encontrar porque sí ahí está todos vamos a seguirlo a Marcos a escuchar sus canciones lo pueden seguir en Spotify también y bueno de vuelta gracias Marquitos un beso enorme te deseo todo lo mejor gracias a todos por estar acá y nos vemos el lunes adiós